¿Qué es la artritis reumatoidea? La artritis reumatoidea es una enfermedad inflamatoria que afecta las articulaciones del esqueleto, de tal manera que tanto los hombros, los codos, las manos, los dedos, las rodillas se pueden ver afectadas, condicionan una inflamación de tal manera que la articulación se pone roja, caliente, hinchada, inflamada, y eso condiciona fundamentalmente una limitación, una limitación en las actividades de la persona, que al afectar las manos, pues lógicamente provoca que el día a día de la persona, pues necesite un precalentamiento para que la mano, la articulación pueda ejercer medianamente su función. Es muy importante que ante la persistencia de unos síntomas de hinchazón, de rigidez, de tumefacción, sobre todo en las manos, pues que la persona acuda rápidamente al médico de cabecera para que lo derive al especialista que es el reumatólogo. El reumatólogo hará una valoración y determinará si estamos y corroboramos la existencia de esa enfermedad. Y importante es su diagnóstico precoz para que rápidamente podamos instalar tratamiento. Hoy por hoy podemos decir que existen tratamientos muy, muy, muy eficaces, de tal manera que la persona con medicación recupera su actividad normal, recupera sus actividades cotidianas y recupera su funcionalidad. Una persona habitualmente en una franja de edad que oscila entre los 35 y los 50, 55 años. De manera que a una edad altamente productiva, altamente laboral, con lo cual la persona en esa situación, sin un control de la enfermedad, probablemente existe una merma importante de la capacidad de la persona. Importante, síntomas. Síntomas muy inespecíficos que muchas veces son la tirante de las manos por la mañana, la dificultad de abrir la cafetera, la dificultad a la hora de cortar un pan por la mañana o incluso a la hora de cortar y manipular finamente o coser un botón, a la hora de hacer determinados trabajos manuales finos de la práctica cotidiana que lógicamente hacen que haya que tener el aviso de que la enfermedad puede estar ahí.